Si lo vacilo acostumbrarme, si me he hecho difícil no formarme No soy la madre de mi sueño, soy el toque, soy tu dueño Aún extraño la lectura de tus labios, tu cintura Que soy yo mirándome, yo como un lobo matándome En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que te impure mi cuerpo y cada rincón, que es sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que te impure mi cuerpo y cada rincón, que es sobre un pedazo de piel Me hace daño el hecho de no tener que en mi lecho Siento un vacío en el pecho, a mí me siento desecho Y ahí es que pienso en el bonito comienzo de este amor que fue intenso Si te feliz fue conmenso, quedé en sus besos Por eso que yo te daba la forma en que yo te amaba bastante bien Te trataba que de su beso, el hecho que fuiste mía me deja aquí morir Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú No ha sido fácil acostumbrarme, sin hecho difícil conformarme No soy la marca de mis sueños, soñando que soy tu dueño Aún extraño la textura de tus labios, tu cintura Y es oído mirándome, yo como un lobo matándome Hoy converso con mi soledad, le pregunto sabes dónde está Me contesta que no volverá, y a mi cama nunca llegará Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que dibuja mi cuerpo y cada tipo, sin que sobre un pedazo de piel Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga el amor como tú Que me erice la piel como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga sentir más que tú Y en mi cama nadie es como tú, que me haga sentir más que tú